El secretario de Educación Héctor Eduardo Vela Valenzuela confirmó que existen 20 grupos en diferentes partes del estado que no tienen maestro, sin embargo señaló que será en esta semana cuando se cubran los grupos. En este momento ya son alrededor de 20, ese es el reporte que yo tengo en este momento, ayer por la tarde son 20 grupos solamente los que ya no tenemos sin maestro. No, no, esta misma semana y además existe la instrucción de que los días que hayamos perdido se repongan trabajando sábados. Para Análisis Político, Mario Alberto Contreras.